que continúa el incremento de los casos. El gobierno estatal ha anunciado también nuevas medidas. El gobernador Eric Holcomb anunció que la declaración de emergencia se va a extender hasta por lo menos el 5 de abril. Agregó todas las escuelas públicas van a seguir cerradas por lo menos hasta el primero de mayo. Y fíjense que uno de los efectos inesperados de esta crisis de salud es el aumento en la compra de armas y municiones en varias ciudades y estados del país. Aunque muchos creerían que estas son buenas noticias para los vendedores de armas, la realidad es que la alta demanda ha generado un devastecimiento que genera altos precios y según la Asociación Nacional de Rifle, muchas de las compras son de personas que adquieren armas por primera vez y otra gran parte son aquellos que quieren incrementar su colección antes de que se eleven los precios.